Mi nombre es Virginia. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Mi nombre es Virginia. Virginia Pérez. ¿Virginia Pérez? ¿Cuántos años tienes? 29. ¿A qué has venido a mí? Mi psicólogo me dijo que viniera para que me apoyaras a encontrar trabajo. ¿Que te apoyara? Te envió a tu psicólogo. ¿Quién es? Martín. Martínez. Martín. O sea que quieres encontrar trabajo. ¿Y de qué? ¿Qué? ¿Qué sabes hacer? Limpio casas. He limpiado algún hotel. Porterías. Hace un tiempo que no trabajo. O sea para limpiar, no entiendo. ¿Dónde fue tu último trabajo? Fue en una casa. Una casa de unas personas. Ya me imagino. ¿Has estudiado algo? ¿Tienes estudios tú? Virginia. ¿Estás bien? Sí. A ver, va. Virginia. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Tienes estudios Virginia? La ESO, he hecho la ESO. Terminé la ESO. Aprobada. ¿Nada más? ¿Estudiado algo más? No. ¿Y sabes hacer algo más de parte de limpiar? No. No. ¿Cómo fue tu infancia? Pues... Vivía con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermana. En una casa. ¿Dónde? En Cornellá. A ver. Y... No tenía muchos amigos en la escuela. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Es algún recuerdo bonito de la infancia? Supongo que cuando estaba en casa con mi padre, mi madre y mi hermana. En el salón. ¿Qué? Cuando estaban, que no están ahora. ¿Están muertos? ¿Todos? ¿Tus padres y tu hermana? ¿No murieron? En un accidente. ¿El coche? Sí. ¿Tú? ¿Dónde estabas? En casa. ¿Cuántos años tenías? Veintisiete. ¿Veintisiete años? O sea, hace poco esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la fiesta? Pues estaban en un coche. Sí. Y... Estaban... Yendo a un funeral de mi tía. ¿Y a un funeral de murieron? Con un camión que le chocó así de frente. ¿Ah? Debajo del camión. ¿Y tú dónde estabas, te has dicho? En casa. ¿En tu casa? Sí, porque mi madre no... No quería que fuera. Porque... Yo tengo una enfermedad crónica. ¿Cuál? Que se llama distimia. ¿Qué es eso? Que es... Cuando... Tú tienes como una... Una... Depresión, pero no te puedes curar. Estás... Tienes... Todo el tiempo. Entras y sales. Y no... Es crónico. Y mi madre me quería curar... Me quería cuidar. Sí. Y me... Ella me pidió que me... Que me quedara en casa. Tu madre te pidió que te quedaras en casa. Y yo me quedé. Y murieron ese día. Sí. ¿Tienes amigos? Carmen y Teo. Que es mi... Mi vecina de arriba. Y... Y su perrito. ¿Y Teo es el perro? Sí. ¿Son tus amigos? ¿No tienes amigos? No me gusta mucho la gente. No. ¿Tienes pareja? ¿Has tenido alguna vez pareja? Nunca. ¿Dos ves con nunca? No. No da igual. ¿Sí? Sí. ¿A morirás toda la vida así? ¿A morirás... ¿Se lo pasará toda la vida así? No será nadie nunca. No da igual. Sí, no... No... Me interesa la gente. ¿Era religiosa? Yo... Yo... Yo creo que mi madre, mi padre y mi hermano están en el cielo. ¿Cuál es tu hermana? ¿Mi hermana? ¿Tu hermana? ¿Perdón? Pues mi hermana tenía un año más que yo. Veintiocho. ¿Y tú... ¿Te gustaba la abeja maya? ¿A qué gracia esto? Me decía que me gustaba. ¿Veías esos dibujos? ¿Con mi hermana, sí? ¿Sí? ¿Echaz de a menos? ¿Te habías con mi amiga? ¿Eres tu mejor amiga, no? Sí. Bueno... Yo tenía una mejor amiga que se llamaba Berta, pero también murió. Joder, tía. Vaya vida, ¿no? Una tía con suerte, ¿no? ¿Y que has venido de aquí a buscar trabajo? Bueno, me dijeron que tú podías ayudarme a buscar, a saber de qué manera encontrarlo. Y yo voy a ver si puedo conseguir ir y hacerlo. Que me... necesito trabajo porque no tengo agua en casa. ¿Y cómo tienes agua? Porque no tengo dinero porque cuando yo tenía un trabajo y cuando se murieron mi familia, me costaba mucho levantarme por la mañana para ir a trabajo. Y... y... entonces no podía ir y al final me echaron. Y me da un poco de miedo que tú me ayudes a encontrar un trabajo y yo no... no... no pueda ir. Porque no... me cuesta levantarme y poder... Y es que querés decir una cosa... Eh... estoy un poco hasta los huevos en la gente como tú. O sea, si no sabes hacer nada, ¿a qué coño vienes a ti? ¿Qué quieres? ¿Que te sabe de la vida? ¿Virgino? Me... yo me puedo ir. Me... me voy. No, pues ¿qué sabe? No, yo no... ¿Qué quieres? Que... yo te quiero pagar el agua y... y comer. ¿Pagar el agua no tienes ni para comer? No comer. Mi vecina, Carmen, me... 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 me da comida. Por el mediodía. Ah... ¿Tu último trabajo? B Koh, limpiando una casa el dichot Lichot. ¿Qué ideas te gustan? ¿Cuáles son tus ideas? Yo a mí me gustaría encontrar un trabajo y levantarme por la mañana a ir al trabajo y ya cuando ya me pueda yo cuidar a mí, me gustaría tener un perro, pequeñito. O sea, no puedes cuidar de ti mismo porque quieres cuidar de un perro. Ahora no. Bueno, cuando pueda, si no puedo, no. ¿Estás medicada? No. ¿Cuándo es médico? Pero ya sabe que yo no tomo medicamentos. ¿Ah, no tomas? No, porque mi padre tomaba y no funcionan. ¿Ah, no? No. ¿Y si empiezas a tomarlo? No. ¿No vas a hacerlo? ¿Y si te doy un trabajo y te vuelvo a tomar? No creo que pueda, lo puedo intentar. ¿No crees que puedas? No, lo puedo intentar. ¿Por qué? Sabes que no tiene cura esto tuyo, ¿no? No. ¿Cómo te ves de aquí a unos años? Pues... O igual, así. Pero... Me da un poco de miedo estar así. Porque si me quedo sin casa y me quedo sin nada... O igual lo consigo. ¿Qué cambiarías de tu vida? ¿Qué? Querría, pues, levantarme por la mañana y poder salir a la calle y estar contenta y ver el sol y que el sol me pusiera contenta. ¿Te gustaría verlo conmigo otra vez? Sí. ¿Cambiarías eso? Sí. ¿Cuál es el día de la funeral de tu tía? Yo iría. ¿Ahora sí? Yo iría y me gustaría haberme muerto con ellos si hubiera podido, porque me cuidaban. ¿Qué tomar tienes conmigo? El miedo. ¿De qué? Yo nunca me mataría, porque me da miedo morirme. ¿Y qué te haces a la tarde o a la mañana? Que tengo pis. ¿Qué tienes pis? ¿Y cuando meas? ¿Vuelves la cama? Veo una peli o una serie y viene Carmen al mediodía. Ya. Ahora me te saco una sonrisa. ¿Algo más? ¿Te saco una sonrisa? ¿Teo? ¿Teo? ¿Me has destruido? ¿Te lo contigo? No.